Sí, gracias, presidenta. ¿Cree la Junta de Castilla y León que los últimos acontecimientos públicos con dimisiones y continuas declaraciones públicas expresando grandes diferencias de criterios ayudan a la buena gestión del paraje de las médulas? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias. En primer lugar, creo que tendríamos que prescindir del accesorio e ir a lo fundamental. Lo fundamental es que la Junta trabaja por la buena gestión del espacio cultural de las médulas, como usted bien sabe. Quiero recordarle que la Junta fue quien impulsó la declaración de las médulas como patrimonio mundial de la humanidad en el año 1997. Quiero recordarle que la Junta declaró las médulas como espacio cultural ya en 2010, nuestro primer espacio cultural en Castilla y León, y que desde la Junta de Castilla y León apoyamos de forma decidida, de forma continua y permanente la protección, la promoción y el desarrollo de las médulas. Y, en especial, desde hace tiempo, luchamos por integrar la gestión de este espacio cultural, que, como usted sabe, es una gestión compleja que integra distintas administraciones, distintos agentes, tanto públicos como agentes privados implicados con distintas competencias en la materia. En este sentido, la Junta ha promovido la figura del gerente regional del espacio cultural y, en el año 2013, se unificó la gestión cultural con la gestión natural en la Junta rectora y consultiva del Monumento Natural y Espacio Cultural de las Médulas como órgano de gestión y órgano consultivo del espacio. Y, dentro de esta responsabilidad compartida, quisiera destacar esta tarde la inversión continuada de la Junta, una inversión de casi 11 millones de euros, la aprobación del Plan Médulas 2020 en el año 2015, con una inversión de más de 600.000 euros a lo largo de cuatro años. Esto es lo importante. Lo demás entiendo que son cuestiones coyunturales y que obedecen a algunas circunstancias, como que el gerente del espacio cultural, que era también el jefe de servicio de cultura, como usted sabe, de León, ha vuelto a su administración de origen después al Ayuntamiento de Ponferrada, después de cuatro años de continuos viajes y de una excelente gestión que tengo que reconocer en este pleno, en este hemiciclo. Y también quisiera decirle que ya ha sido nombrada una nueva gerente del espacio cultural, que junto a los demás agentes implicados seguirá trabajando para la buena gestión del espacio. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Santos Reyero. Muy bien, señora consejera. Vayamos entonces a lo importante y dejémoslo accesorio. Lo importante también es la imagen que se da. Lo importante también es que las continuas disputas dan la imagen de una diferencia de gestión importante. Lo importante también es que los ciudadanos de la comarca del Bierzo no tienen esa impresión que usted ha manifestado ahora mismo en mi respuesta. Mire, más allá de personalismos, más allá de diferencias entre su director general y el actual, o perdón, el anterior gerente de las médulas, el señor Jesús Álvarez Courell, a mí lo que me importa a la UPL, lo que le importa, que más allá de esos personalismos y personalidades, nos preocupa fundamentalmente la impresión o la imagen que tienen los diferentes agentes sociales del Bierzo. Lo que tienen los diferentes agentes políticos de la comarca del Bierzo. Y lo que tenemos prácticamente todos los ciudadanos de León. Y tenemos la imagen de que la gestión de la Junta de Castilla y León no es correcta. Y no es correcta para el único punto turístico de la comunidad que tiene reconocimiento oficial de bien de interés cultural, patrimonio de la humanidad, monumento natural y espacio cultural. No tengo por qué diseccionar, porque no tengo el tiempo suficiente todas las cuestiones que a mí me gustaría plantearle hoy, señora consejera. Pero no es cierto tampoco lo que usted habla en cuanto a inversión. Porque lo que nosotros percibimos es una continua merma del dinero que llega al paraje, al mantenimiento del paraje de las médulas. Y también percibimos que no somos capaces de solucionar problemas como el aparcamiento. Por ejemplo, un problema que de alguna forma a los ciudadanos del Bierzo les parece fundamental para desarrollar turísticamente este paraje. Y tampoco perciben que ustedes sean lo suficientemente diligentes para la convocatoria de la Junta Rectora. Y usted me dirá, si somos, si somos, porque lo que sí que ha conseguido esta pregunta realmente, lo que ha conseguido esta pregunta es que ustedes, después de dos años y pico, sean capaces de convocar hoy para el día próximo, perdón, ayer, para el próximo día 19 esa Junta Rectora. Pero tampoco percibimos, señora consejera, que ustedes pretendan llevar adelante esa gestión unificada que todos los agentes sociales, económicos y políticos de las médulas le piden. Y mire, lo que sí percibo, y permítame el ejemplo que le voy a poner, lo que sí percibo es el poco trabajo para solucionar cuestiones, por ejemplo, permítame, como el yacimiento arqueológico de Las Pedreiras, ubicado en el lago de Carucedo. Allí, su propio director general comprometió para el 2016 una nueva partida dentro del Plan Médulas 2020 para continuar la excavación a un nivel más inferior y también para la musealización del entorno. Hasta ahora solo han sido titulares. Y mire, seguramente usted me responderá, como siempre, que la economía, que los recursos son limitados. Y yo lo entiendo, pero también le pido un poco de sensibilidad con lo que le he dicho anterior, con un paraje que es bien de interés cultural, patrimonio de la humanidad, monumento natural y espacio cultural. Muchas gracias. 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 Señoría, varias precisiones. Los 11 millones de inversión de los que le hablo son incontestables, como lo son también los 90.000 visitantes que anualmente están en las médulas y que pueden disfrutar del trabajo de la Junta y de los agentes implicados. Inversiones previstas para los años 2015 y 2019, que ya se contemplan en el Plan Médulas 2020 y a los que se suman otras inversiones, como la inversión de 350.000 euros para el nuevo depósito de agua en el municipio de Carucedo, comprometido por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a los que trabajan esta consejería también en el proyecto de depuración de las aguas residuales en el espacio natural de las médulas. A todo ello se suman acciones también en el ámbito de la promoción turística desde la Consejería de Cultura y Turismo, así como en el avance hacia la gestión unificada. Quiero también señalarle que la Junta Rectora se reunirá el próximo 19 de diciembre, pero siento decirle que el delegado territorial de León ya lo había convocado antes de que usted formulase esta pregunta. Muchas gracias.